TV Noticias. YPFB moderniza el pago simple con QR. Ingrese a pagosqr.ypfb.gov.bo. En consumo de gas natural, ingrese su ciudad. Luego, ingrese su identificador de usuario y su carnet o NIP. Debajo del monto a pagar, seleccione pago QR. Escanee o abra la imagen con su banca. Realizada la transacción, verifique su pago y listo. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia llena de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños, que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos. Lo que pagas, te lo devolvemos. 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 Y te conectas con todo lo que tenemos. Lo que pagas, te lo devolvemos. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus Y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos Y esos 65 bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad Access, conectados con tu mundo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Es momento de premiar la creatividad, la innovación y el emprendedurismo En el uso y aplicación de las tecnologías de información en el país Premio Innovatik Bolivia 2022 Consulta las bases y postúlate en la plataforma www.premioinnovatikbolivia.org.bo Existen 13 categorías a las que puedes acceder Queremos reconocer a las instituciones públicas, empresas, bancos, universidades, municipios, innovadores Y las causas sociales de mayor impacto social y económica en el país Se reciben inscripciones hasta el 31 de octubre Premio Innovatik Bolivia Uniendo esfuerzos, cerrando brechas Quédate con ATV Noticias Instituto Academia Teniente Con más de 50 años de experiencia Formamos diseñadores y empresarios en la industria de la moda y la belleza Corte y confección Diseño de modas Alta costura Belleza integral Maquillaje profesional Colorimetría Peluquería y barbería masculina Diseño y decoración de interiores Podrás desarrollar tu talento y obtener una profesión lucrativa Instituto Teniente Calle Coroico 1446 Teléfono 220 3819 Te esperamos Inicio de clases La Paz Festi Jazz Internacional 2022 Un encuentro de diversidad y virtuosismo Prestigiosas agrupaciones de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia y Suiza Junto con las más destacadas agrupaciones bolivianas 7 al 11 de septiembre Teatro Doña Albina 14 al 18 Teatro Nuna Venta de entradas Super Ticket Teatro Nuna Estamos renovados Feria Internacional de La Paz 21 años trabajando junto a ti Estamos cerca de vivir un evento de clase mundial Fit Pass es de La Paz El 12 al 23 de octubre En el campo ferial Chuquiago Marca Inicia una nueva etapa Con una experiencia ecoamigable e innovadora Además de un escenario nunca antes visto Con espectáculos de primer nivel Las mejores exposiciones Juegos extremos Y más Porque todos somos Fit Pass La experiencia más romántica ahora en Bolivia Marco Antonio Solís Con su gira que ganas de verte World Tour 2022 Porque te he sufrido tanto, tanto Pero recuerda La única oportunidad de ver al ícono de la música latina ¿A dónde vamos a parar? Llega Navidad Santa Cruz 14 de octubre Estadio Real Santa Cruz Informes 621 65 210 Produce Showtime La leyenda vive Los grandes de la música boliviana En concierto Luis Carrión De la época de oro Los Tascas Si de mi lado te vas Te arrepentirás Te arrepentirás El sentimiento de Los guaycheños de Sonia Arancibia El gusto mío, guaycheño ¿Por qué llevas tan así? El gran encuentro Jueves 15 de septiembre Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Horas 19.30 Venta de entrada 712 86 906 Venta de entrada